Dale Entre el humo de mi tío, mágico, corta que compadre, seguimos viviendo, tenso Mono Shao, Fede L, polvo de estrellas, si lo sientes, mándanos calor, vibración positiva Otra fantasía en sepia, desde Bayon Klan, tercio pelo, si se tercia entro a pelo, fundo los polos, yo Amanezco y le dedico una plegaria al sol, me plegaría en tu piel, desayuno, amor en un bol, bol Conozco la partitura de este pal, suba y ven, el mal y el bien, chaval, convierto en carnaval, las tardes grises en un santiamén Paseamos por las nubes, yo y mi partener, vivo una fe, pasión explota como un geyser, raíces Empapadas en cariño, viajo hasta urano, como arrumacos matutinos, son avalanchas de matutano Se expande como gas metano en el lugar, regalo besos y abrazos, como mercromina para tus llagas Como confortable calor de hogar, coordina, cada racha mala en mi aura un cardenal Cada punto cardinal de mi alma, negatividad difumina, jolgorio, cariño en monopolio y lorio fina Yeah, yeah, es necesario soltar lastre y a la postre dar lustre, deja que te ilustre Me llaman Fede L, el apóstol, el profeta, sin embuste Estuve en el cielo y es de color violeta, no te asustes, me tratan de usted Residí en Bayinclán como un huésped, una siesta en el césped, no comemos de tu bistec Damos amor para aquellos que lo quieran recibir con los brazos abiertos Yo, damos amor más tiernos que de costumbre, monos yao, Fede L, las estrellas Damos amor para aquellos que lo quieran recibir con los brazos abiertos Yo, damos amor más tiernos que de costumbre, monos yao, Fede L Estamos bien con lo que somos, con lo que tenemos, ya no tememos el lento pasar del tiempo Somos libres, espíritu, afines que se encuentran entre seductoras melodías Cambiarán tu perspectiva, expectativas de victoria Hago acopio de energía en mi historia, poder mental, extraña paranoia Yo, vengo con Fede, el apóstol ha negado Hemos surcado los mares de su mente a nado Nos encanta divagar, atravesar las dimensiones que separan la ficción de la realidad Es el pan de cada día Anomalías psicotrópicas, el típico paseo por las nubes de rigor Morty, fíjate, cuéntales, otra película Yo podría estar mejor, pero ya no me quejo Acto reflejo, desde lejos observo, fumo tranquilo Estrellas entre el humo van marcando mi camino Damos amor para aquellos que lo quieran recibir con los brazos abiertos Yo, damos amor más tiernos que de costumbre Monos yao, Fede, el en las estrellas Damos amor para aquellos que lo quieran recibir con los brazos abiertos Yo, damos amor más tiernos que de costumbre Monos yao, Fede, el en las estrellas Damos amor para aquellos que lo quieran recibir con los brazos abiertos Yo, damos amor más tiernos que de costumbre Monos yao, Fede, el en las estrellas Fede, el en las estrellas Gracias.